Y la gente también en Cuba. Mira, hay un muchacho nuevo que está surgiendo en Cuba, que la gente en Cuba de verdad no tienen sentido de la vida real, no tienen alcance de lo que realmente es. En Cuba cualquiera es un artista. A esta altura, con el nivel de pudrición social, mental, espiritual de todo, cualquiera es un artista. Mira, por ejemplo, este muchacho que se puede llamar Yohen, cualquiera. ¿Cómo se llama esto? No tiene ni nombre. Bueno, este chico he recibido, por ejemplo, por los jóvenes cubanos en la Lenin. Oye, la gente Corea, las canciones y todo, pero no se entienden las canciones. Oye, oye, dime si tú entiendes qué es lo que están diciendo. A ver, ponlo ahí. En Cuba ni vengan a las 10 de la mañana, no por eso es imposible. En Cuba, se pido, lo voy a dejar de estar. Parece que busco a través de la gente en Cuba y que he sentido. Viendo como nunca había tenido que ser sentido. En Cuba, 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 en Cuba. En Cuba, en Cuba, en Cuba, en Cuba, en Cuba. En Cuba, 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 en Cuba esos presos ahí dentro de esa escuela coreando sus tres cancioncitas, ya ellos se creen que el mundo entero está a sus pies y yo ni todos los estudiantes de la Lenin llenan el estadio de bebecitos que me maten ya no te maten, hay que estar vivo para verlo todo, para verlo todo suerte a las nuevas luminarias que surgen dentro de la isla cárcel y suerte también al bebecito que planea ponerse una meta super alta